cada jueves, vamos a escucharlo en las dos versiones, no, desaparecidos en combate y usted elegirá su favorito, a ver, a quienes enfrentaremos y disfrutaremos del día de hoy. Emma González, quien en producción le ha dado la tarea de presentarnos los contrincantes del día de tu day, va a leer la cartilla, si esta computadora, no le voy a decir una mala palabra, porque la voy a tratar bien, porque ella está hoy, que obviamente parece como que tú. No quiere nada contigo. Oye, fatalita, tú no eres el que paga la renta, así que relajate. Fatalita le dije. Claro, que ella se estrese porque tiene que pagar renta el día de hoy, pero tú no pagas nada. No le dijo fatalita, no le dijo fatal. Te dijo fatalita, suena más lindo, delicadito. Ella está hoy que, caramba, qué es lo que te pasa, niña. No le ha visto sabía que a la computadora también le daba sus reglas, porque ustedes se ponen un poquito complicados cuando llega ese momento, pero ella está hoy así, como que hoy está ella como, mi amor, ¿tienes frío? No. ¿Tienes calor? Tampoco. ¿Y qué tú tienes? Nada. Nada. O sea, que tengo que ir a buscar el mapa y adivinar qué es lo que te pasa. Así está ella hoy. Así mismo está ella hoy. Qué cosa, qué cosa. Qué cosa. Emma González, hable la jerga que usted habla de este momento. Bueno, en el mil novecientos noventa y seis salió un grupo en el Bronx, New York, con el nombre de los Boy Bands. Y bueno, ellos fueron. Los Boy Bands. Boy Bands. Sí, americanos. Boy Bands, americanos. Y es que ellos se destacaron en distintos clubs de esta hermosa ciudad, dándose a conocer por su gran música, ¿verdad? A nivel de bachata y también mezclado con ritmos aquí anglosajones. Pero no fue luego cuando ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Este nombre como que no, no está pegando. Vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo. Los Teenagers. Y bueno, los Teenagers estuvieron. ¿Qué? Los Teenagers. Claro, claro que sí. Los Teenagers. Y mira, estaban impactando, pero aún así ese nombre no calaba. No pegó. Hasta que en el dos mil dos lanzan una bachata versión español, Spanglish. Spanglish. Exactamente. Se llama decirte que al principio fue muy criticada esta bachata. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar radio, teníamos un segmento en el Morning Show de esa emisora que llamaba Se pega, lo ponemos o lo rompemos, ¿verdad? Y la vuelta era que si al público no le gustaba, ellos rompían el CD en vivo. Oye, los rompieron como en 75 pedazos. La gente, ¡no! ¡Aguanta de ahí! Fue un tremendo problema. Pero aún así, la consistencia lo llevó a seguir echando el pleito. Y luego se cambiaron el nombre a... ¡Aventura! 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 ¡Vamos a ver si es Romeo! Vamos a hacer un análisis aquí. Porque el sonido es diferente, señores. Es el mismo intérprete, pero el sonido de Aventura a Romeo. Oye, completamente mente diferente. Música Oh, con la cuchara grande sirvas en este momento. Ya están presentados los dos los dos contrincantes. Usted dirá, pero no es lo mismo, no, no es lo mismo. Si usted se sienta a escuchar la diferencia en las letras, el sonido de la música, hay una diferencia entre los dos. ¿Cuál es su predilección? Aventura o Romeo Santos. 9-7-8-6-8-8-8-0-0 la gratis a Wilder Reyes. Una pregunta antes del número, varón. ¿Tú no sientes una desventaja ahí? No, yo no la siento, no. Yo la veo ahí empatadita porque es que hay que... ¿Tú sabes qué, Aguilda? Es que es profunda la respuesta. ¿Me entiendes? Exacto. Es profunda la respuesta. ¿Me entiendes? Yo, honestamente, tú me preguntas, yo no me puedo ir ni para un lado ni para el otro. ¿Por qué? Porque Aventura tiene una era, un antes y un después. Claro, claro. Es Romeo Santos. Ah, por eso es, por eso lo estamos enfrentando, porque mucha gente dijo, espérate, estos dos caben aquí. Este lo hizo mejor, el otro lo hizo así, ¿no? Vamos a ver. Sí, 1-888-887-6937. A mí no me pregunten que yo no estoy haciendo. No está bien, descalificada a Aguilda Reyes ya. Estamos usando una cédula de la hermana de ella y por eso no la pusimos a votar. Por favor. Edma González, nuestro WhatsApp. Notas de voz al 978-735-9970. Una preguntación, este station, ¿cuál de los dos a usted le simpatiza más? Bueno, vamos a hacer una votación que sea objetiva, ¿verdad? Estamos enfrentando a dos, bueno, vamos a decir, como dijo Aguilda Reyes, un antes y un después de lo que es la bachata moderna. Aventura trilló en el camino para que en estos momentos Romeo gozara del éxito que está disfrutando. Dice por aquí el WhatsApp. Bueno, varón, me voy con Aventura. Aventura, vaya. Aventura, dice nuestro Johnny Metauda, la otra nota no la he escuchado, Broccoli. La voy a escuchar después porque no sé si es referente al tema. Dice por aquí. Hello, hello, hello. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, tengan todos y todas. Aventura y Romeo. Yeah. Wow. Yo me quedo con Romeo, disculpe. Ey, espérate, Alpaso, se quedó con Romeo, apúntele esa Romeo ahí, Emma González. Nuestro público lo dice por acá. Romero Santos. Romero Santos, dice ella. Dice por aquí el WhatsApp. Bueno, yo soy fanático de Aventura. De Romeo, no tanto, de Aventura. Ahí está. O sea, el grupo completo, Aventura. Ahí tienen, ahí tienen. Buen día, vacilando la mañana. Hello. Se cayó esa. Alabori, por favor, mami, tú sabes que no estás de vos. Dame el favor, no me hagas eso. Tú eres una veterana de este programa para estar escribiendo en este segmento. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas, Aventura. Aventura, apúntale ahí Aventura. Dice por aquí el WhatsApp. Aventura, me voy con Aventura. Se fue con Aventuration, el Brocolization. Otra más por el WhatsApp y dice. Buenos días, buenos días. Trilogía, perfecto. Good morning. Bueno, está complicada la vuelta ahí. Porque es que te trae de allá, como tú por la bachatica de Aventura, te trae aquel tiempo. Pero entonces, Romeo te pone al disfrutador, te está dando lo que te gusta. Ahí está, ahí está. Entonces, yo diría que los dos, pero me quedo con Romeo, o sea, que está dándole lo que nos gusta. Que le gusta a Bebe y a My Gosh, te está dando lo que es. Ahí tiene. Esa es la realidad. Se fue con Romeo Santos, dice el público por acá. Hello, buenos días. Buenos días. Aventura, corazón. Aventura. Aventura, gracias, mami. Hello, buenas. Buenos días con Aventura. Aventuration, dice. Llama González, ¿cómo va la vuelta? Bueno, Aventura cuenta ya con cinco puntos y Romeo, cuatro puntos. Cuatro puntos. Está cerquita la vaina. Vamos a escuchar este reto por acá. Cabeza con cabeza. Y dice por aquí. Aventura, no burto, al suelo. Al suelo, cuidado. Va a haber que recogerle un día de esto a la morena. Tanto que se tira al suelo ella, ¿eh? Sí, ella, cualquier cosa que llegue a alguien al suelo. Tira al suelo. Auro Morena, ¿eh? Dice por aquí. Aventura. Aventura. ¿Te parece que vive en la cuarenta y dos todo el tiempo, eh? Oye, yo estaba viendo un tutorial de cómo se baila en la cuarenta y dos. Dios mío. No lo hagan. Hasta eso lo hay. Ay, no. Hasta eso hay. Hasta eso hay. Hasta eso hay. El tutorial de cómo se baila en la cuarenta y dos. Y yo dije, no, no hay que joderse. El mundo está jodido. Dice por aquí el whatsapp. Hello, buenas. Buenos días. Good morning. Romeo, por favor. Romeo, por favor. Dice el brócoli. Una más antes de irnos. Una corta y breve pausa. Dice por acá. Romeo Santos. Romeo Santos. Una vez más. Emma González le preguntamos. ¿Cómo está la jodienda? Y Melance, Aventura cuenta con siete puntos y Romeo con seis. ¿Cómo? ¿Siete a seis? Sí. Aventura lleva la delantera. Vamos a una corta pausa de menos de cuatro minutos. Regresamos con este debate. ¿Quién le gusta a usted más? ¿Aventura o Romeo Santos? Ya volvemos. Este segmento de Power Música es presentado por Lazy River Products de Draycott. El dispensario...